Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vente con tu vida Una vez que tenga Yo odio contigo Dígale, dígale como Sí Es que la vida Es un columbio Se siente bonito Pero cuando Eso vale Se quedaron Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se oye el viento Y no es mentira Échale, por Dios Ándale nomás Venga 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 Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste, me dijiste que ahí te esperara, y al recuerdo que me lo juraste, me amo tu noche, me fui descida, y al tomar, me senté en la cantina. Me senté y le pedí al cantinero una copa y después la botella, junto a mí se arrimó un compañero, que muy triste me dijo su pena, que también se quedó en una esquina, y a la cita tampoco fue ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!